Compartiendo vlogs con ustedes He notado que he conocido mucha gente que de verdad vale la pena En este video que hice yo por medio de Adobe After Effects y Sony Vegas Quiero hacer una pequeña dedicación por video A las tantas personas que he conocido por este medio Espero les guste ¡Gracias!